¿Qué es la diversidad y la integración de la discapacidad en las empresas? Bueno, pues desde Grupo Martín Casillas estamos convencidos de que la diversidad y la integración de la discapacidad en las empresas es súper importante, es un valor añadido. Nosotros hemos participado en el estudio de mercado acerca de la inclusión de la discapacidad y es una satisfacción para el clima laboral y para hacer espíritu de pertenencia el que los compañeros vean esa diversidad porque demuestran un valor extraordinario y de compromiso a la hora de trabajar y eso es motivo de que la gente se anime. Creo que facilita también esta inclusión el que vean a la compañía como algo que culturalmente favorece a las personas jóvenes que están comprometidas con la sostenibilidad porque forma parte de la sostenibilidad en el ámbito social y eso afianza a las compañías a ser más efectivas, productivas y eficientes con lo cual yo recomendaría 100% que todas las empresas se animaran a hacer contratación pública con UNEI por ejemplo nos ha prestado servicio en la contratación de personas para el mantenimiento de los parkings y el resultado ha sido realmente extraordinario con lo cual estamos dispuestos a seguir colaborando con ellos y a fomentar y ser punta de lanza de este cambio cultural y social que entre todos tenemos que ir poco a poco acentuando y avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!